En algunos mercados sobre ruedas existía, se daba la venta de medicamento controlado sin que pues ninguna autoridad hiciera algo al respecto. El día de hoy la Secretaría de Salud informó que ya se decomisaron varias cajas de tres diferentes mercaditos sobre ruedas. Tras un operativo realizado en Mercado sobre ruedas de Saltillo, la Secretaría de Salud y la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario decomisaron 55 cajas de varios tipos de medicamentos que eran ofrecidos en venta a la ciudadanía. La revisión se realizó en los mercaditos de las colonias Mirasierra, Centenario y Guayulera, donde en meses anteriores se había denunciado la venta de estos fármacos para tratar enfermedades crónico-degenerativas o que cuentan con sellos de distribución autorizada únicamente para los centros de salud pública. Durante la verificación a los puestos ambulantes, el personal de regulación sanitaria aseguró los medicamentos que los comerciantes no pudieron comprobar, que contaban con la documentación para constatar su origen. En estos casos, se inició un procedimiento administrativo que puede concluir en una multa, la cual puede ser desde los cero pesos hasta los 217 mil 140 pesos por vender medicamentos sin aviso de funcionamiento. La Secretaría de Salud indicó que estos operativos de revisión se están realizando en las ocho jurisdicciones del Estado, pero únicamente en la sureste es donde se han encontrado medicamentos en los tianguis de las colonias. Con imágenes de Miguel Osorio, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.